Música Bueno gente hoy les voy a hablar del tipo que es prácticamente el meme de este canal El tipo, ustedes se acuerdan del caso Valentina Tres Palacios que de hecho hice un video al respecto Creo que es muy obvio que si Música Que prácticamente el tipo era el novio por el cual el gringo se había amputado Y pues hizo lo que hizo con la vieja porque la vieja tenía un novio que era Santiago Luna o Nilla Que es pues prácticamente nuestra perra en este canal porque pues yo le subo memes al man desde antes que surgiera lo de Valentina Tres Palacios Realmente eres el rey de reyes Ya que siempre estaba metido en pirámides de chimbo así era de los típicos mentalidad de tiburón O sea el mismo chimps de mentalidad de tiburón era verlo en persona Y bueno, ¿por qué estoy haciendo este video? Porque resulta que el tipo es un estafador de cannabis medicinal Así es, yo suponía que eso de la cannabis medicinal eso era algo como algo raro Me sonaba como un negocio chimbo entre todos los que el man se había metido Pero resulta que este tema de la cannabis medicinal salió Yo les voy a dejar la noticia en W Radio Mucha gente salió estafada de esa vaina Mucha gente salió estafada de esa vaina Y les voy a contar, antes de rajar de ese hijo de puta Les voy a mostrar Les voy a contar de qué trataba esta estafa de la cannabis medicinal Y por qué digo que el tipo es un estafador a nivel internacional Porque no lo estoy diciendo metafóricamente sino literal Resulta que este tema de la cannabis era muy surrealista Porque les decían a la gente que podía invertir en esa vaina Y ojo Ojo ya dirá, ojo Que podían cultivar la cannabis desde la casa Y con eso recibir ingresos O sea, imagínense, les mostraban el cultivo No sé, digamos que el lugar donde quedaba el cultivo Y que eso era en el metaverso Y es que usted con una tablet o con algún dispositivo electrónico Usted miraba el cultivo en tres dimensiones Y usted cultivaba desde la casa La imágenes son muy buenas Le ofrecí agua ¿Quieres agua, cariño? Venga, vamos a... Tenemos otra El Boboluna y todos esos estafadores de la cannabis medicinal Ya estaban en el año 2300, 2500 O sea, ya estaban en el futuro O sea, también muy ingenua la gente que se cree eso O sea, sí, yo sé que hoy en día están de moda Esas inteligencias artificiales Que dibujan cosas Que responden preguntas Pero tampoco es que la tecnología esté tan avanzada hasta allá O sea, no digo que con la tecnología actual No se pueda establecer un sistema de control Un sistema automatizado Que uno pueda, no sé, controlar el riego de las plantas Desde una aplicación o algo así Eso no se me hace descabellado Pero, como tal, cultivar una planta no es solo eso O sea, cultivar una planta requiere de gente experta O sea, para mí es que hay gente experta Algún campesino, alguna persona que ya haya sembrado plantas antes Por ejemplo, a mí me ponen a sembrar una planta Y a mí esa vaina se me muere la plantica La pone plantica antes de buenas Y esa semilla florece O sea, con eso les digo todo Eso requiere tener cierta experticia en ese aspecto Y cómo le van a decir a la gente Que pueden cultivar desde la casa O sea, cualquier persona No, cualquier persona no Empezando, eso requiere estar pendiente de la planta todos los días Tener un riego Regarla, estar mirándolas Porque si fuera así entonces Actualmente no habrían campesinos O sea, el campesino se vendría para la ciudad Que le queda más fácil todo Y cultivaría todo desde la ciudad Me parece, ¿no? O sea Eso tiene sentido para mí O sea, y no me malinterpreten O sea, de hecho muchos tenemos plantas en la casa Hay agricultura urbana Hay gente que tiene plantas de marihuana en sus casas Las riegan Ustedes miran sus abuelitas Y tienen también plantas Que todo el tiempo O sea, están haciendo como un cultivo Agricultura urbana Pero no me malinterpreten O sea, no quiere decir que eso no se pueda hacer En la casa y en la ciudad Me refiero a que usted Haga de cuenta que Usted está en su casa Y usted tiene el cultivo por allá en otra parte Y que usted desde su tablet Y eso usted esté cultivando una planta Que está por allá a mil metros de su casa O sea, eso es lo que no le dio sentido No me vayan a malinterpretar Porque pues Cultivo en las casas sí hay Pero O sea, que usted a distancia remota Esté cuidando un cultivo Eso me suena a mucha estafa Y yo no veo eso Y incluso hasta en los países más desarrollados El campesino lo que tiene es una Tecnología superior, ¿no? Por ejemplo, para cortar ¿Cómo se llama? Para podar las plantas Y todo eso Bueno, la verdad no soy muy experto en ese tema Pero no al punto de que uno es de la casa O sea, eso sí se notaba que era pura estafa Y claro De esas estafas que Lo que hacen es Meterle a la gente que la plata se gana fácil Y ojo, es que Como reitero En todos mis videos La plata fácil no existe Si no, no habría pobreza Nadie querría ser pobreza Eso es puro cuente Que el que es pobre es porque quiere No Si la plata fácil existiera No habría pobreza en este mundo O sea, es que hasta el dinero sería innecesario Por eso me atrevería a decir eso Y aparte de eso A mucha gente le metía en el cuento De que bueno Que cultiven eso desde la casa Que van a duplicar sus ganancias Que se van a volver millonarios con eso Y este tipo Santiago Luna La realidad de la que estamos hablando Porque antes es hasta un elogio Decirle que es una realidad El tipo Era de esos Era de los duros O sea, el tipo Era de estos categoría plata Que prácticamente En estas pirámides De chimba Se categorizan por rubí Oro Plata Y bueno Los que están más arriba Los que más embaucan gente Los que más meten gente Esas pirámides A punta de labia Y estafa Y son los categoría plata Y entre eso estaba él El hermano El hermano Que es George Bolívar Que es otro estafador Que yo creo Tengo mis sospechas Que él fue el que lo metió En el mundo de las estafas Y yo les conté en el video En el caso de Valentina Tres Palacios Que el tipo Estajó a la promoción 2016 del colegio Donde él era egresado Porque él era pro en 2015 Con ese tema De las pirámides de café O sea, si ustedes miran Estas pirámides a la larga Lo único que cambia Es el producto Por decirlo así El recurso Con el cual Porque está el café Que el oro Que las criptomonedas Ahorita que la canada Es medicinal Le falta es que este tipo Se meta en lo de la baba De caracol Y comienza a estafar gente Con eso Porque es la misma verdad La misma mierda O sea, ya en ese sentido Vea que a Richie Lo he criticado mucho En este canal Pero a mí un día Me llegó una sugerencia Un video de Omega Pro Y dije Uy, este man va a hablar De los mentalidades de tiburón Vamos a ver qué dice Y tipo No es de mi agrado Pero lo que dice En el video de Omega Pro Es verdad La verdad Las cosas como son Ahora no lleguen Los lambones de Rich A decir Ay, eres mi ídolo Porque ustedes saben Que a esos fanboys No me los soporto Pero tengo que hacer Objetivo Lo que él dice De Omega Pro Es cierto O sea, todas esas pirámides Operan exactamente De la misma manera Y cuando se caen las vainas Así que ahorita Con lo de la cannabis medicinal Que creo que el cultivo Se dañó Se murieron las plantas Y dejan a la gente Viendo un chispero Y nadie le responde Así mismo pasó Con lo de Omega Pro Son los dueños De esas empresas Y tienen Paraísos fiscales En las islas En las Bahamas No sé si es En las islas Caimán O en las Bahamas En alguna de las dos Saben cómo iba a ir A la justicia Entonces Así es como funcionan Todas estas pirámides Lo que cambia Es el producto O sea El día de mañana Saldrá otra cosa Que el lavado de caracol O yo no sé Qué vainas Y este tipo Definitivamente Este boboluna Me recuerda A ese personaje La novela Nuevo Rico Nuevo Pobre Leonidas Que era el papá Del argentino Bueno Igualito O sea Que les gustaba Meterse en negocios Chimbos Que tanga San Finlandia Que vaba de caracol Que no sé qué Igualito es este boboluna Solo que el personaje Nuevo Rico Nuevo Pobre Pues no estaba estafando gente De cambio este boboluna Si es que Trabajar en una oficina Le da mucha ansiedad O sea Tener un trabajo decente O sea La honradez La esencia Le da ansiedad O sea Eso es mucho para él O sea Él está hecho para cosas más bajas Y ruines Y esa vaina Va a seguir siendo la misma estafa La misma vaina Le dicen No Al principio Que le decían a la gente No Que es que no tienes que meter a nadie Que no sé qué Que te vas a volver rico Solo culteando desde la casa Y después les pedían Que metiera gente ¿Sí ven? Así es como funcionan Metiendo gente Por eso Hay que acabar Con todos esos putos Spammers Que llevan a las redes sociales Hola ¿Quieres ganar dinero Desde tus redes sociales? Déjate de puterías Huasteco Metanse sus redes sociales Por el culo Por cierto Voy a hacer Otro video En estos días Sobre una historia De la friendzone Que tiene que ver con eso Por eso les digo todo Pero bueno Retomando ¿Para cuál Más este tipo? Bueno En la W Radio Sale toda esta gente Que fue estafada Por esto De la cannabis medicinal Y todos mencionan A este tipo Incluso El tipo Ha estafado gente No solo en Colombia Sino en Ecuador Perú Más países de Latinoamérica Incluso ha estafado Gente en los Estados Unidos Ah no chingues No mames Que pedo No 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 Este tipo Es un peligro Para la sociedad De irían despatriar Lo saben Porque irían despatriar Porque el tipo Aseguran las mismas Víctimas de estafa Que entrevistan En la W Radio El tipo Fue el que trajo Esa cosa De la cannabis medicinal A Colombia Eso antes no estaba Que el tipo Fue el que la trajo Con su hermano Estafador de mierda Y una vieja Y una puta Que yo no sé Cómo es que se llama Que también se la pasaba Estafando gente Eran esos tres Y esa realidad Santiago Luna Fue el que trajo eso O sea Deían despatriarlo O sea No nos basta Con que en Colombia Ya está el tema De que hay políticos Corruptos Que hay corrupción En las obras públicas Sino Tras derecho Ah bueno Que hay estafas También en En las ciudades Están como esas estafas De los Que De esos jueguitos Que se hacen ahí En el centro de Bogotá Están las estafas De esas que le embolan A uno los zapatos Y le sacan como Cuarenta mil pesos Ahora están en unas estafas Y es que Gente que supuestamente Supuestamente Rescata gatos callejeros Y le dicen a usted Que tiene que levantar Un sticker Y con ese sticker Que le bate Es que para ayudar A un gatico De la fundación Le sacan como Treinta mil pesos Que eso de seguro Esos gatos Ni siquiera son callejeros Por ahí son Peluches robotizados Para hacerle creer A uno que son gatos Y así estafan a la gente O sea que rale Así ven No nos basta Con esas estafas Que tenemos Que ya son muy bajas Y este tipo Viene a traernos Más estafas Dice que Cannabis medicinal Saquen hasta de Santiago Luna por favor Quítenle la nacionalidad Colombiana O sea Nos hace quedar mal En el extranjero Porque Se estafa gente En nombre Colombia Y nos traen Nuevas estafas O sea que este tipo No vuelva Ojalá Se vaya a vivir A la Burkina Faso A la República del Congo Y no vuelva Por favor Y en esas anécdotas Resulta que el mandiz Que estafó Con este tema De la cannabis medicinal Es que A una señora A un adulto mayor De Duitama La señora Prácticamente invertía Toda su pensión En el tema De la cannabis medicinal Y el tipo Le metió un montón De labia Que no sé qué Y apenas Una de las señoritas Creo que la señorita Que dice eso En la W Radio Se llama Loreta Palomino Dice que Él como tiene Un corazón tan vacío Para estafar A una señora Si yo le digo Yo digo aquí Si la señora Está viendo este video Señora Si este tipo No le importó Meter a la novia A Valentina Tres Polacios A la boca Con el gringo Con tal de Farrearse la plata Del man Porque el tipo Es una avariciosa O sea El tipo ya Como que sacaba Hasta de un millón De dólares Por cada estafa Que hacía Y todo No le bastaba Con eso Y antes Por ir a la novia A prostituirla Con un gringo Para sacarle Más plata O sea No le bastaba Con la plata Que tenía Y antes A irse a viajar Con la plata De ese gringo O sea Si no le Si al tipo No le importó La muerte De la novia O sea El tipo Lo que le importa Es que Porque al tipo Lo están investigando Por enriquecimiento Ilícito Por algo Se robó Su Facebook Por un día Les voy a poner El link Del Facebook Del man Para que vayan Y lo curtan Y sus redes sociales Esto si es una funa Que el man Se merece O sea El man No lo han funado Como se diga El man Se merece Una funa Más grande No estará vivo Y funar Una Europlay Por cosas Del 2013 No Este tipo Santiago Lóna Dice Merece Una funa Bien brava Por estafador Y por hijo de puta Si no le Retomando el tema Si no le importó Que le mataran A la novia Lo que le importa Es que no le Confisquen Su amado dinero Porque es que El man No quiere a nadie El man Quiere solo Al dinero Entonces Si no le Si no le importó Que le mataran A la novia Y la metieran En una maleta Si no le importó Prostituirla Si no le importó Meterla en la boca Mucho menos Le va a importar Estafar a una señora Mayor El tipo hasta se caga De la risa Con el dolor ajeno Porque a él Solo le interesa Llenar su billetera Uy miren Como tengo el avia Como soy un estafador De mierda Miren Soy rango plata Porque estafo A todo el mundo Y me hurlo De ellos Uy doctor Que inteligencia Muchas gracias Así es Así es Señora No se le haga raro O sea Si a él no le importó A su pareja sentimental Mucho menos Una señora Una señora De la tercera edad Que él ni conoce O sea Si a él no le importa Esa carta Que se gaste Toda la pensión En esta pirámide Que quede estafada A él no le importa O sea Que si la señora Se quedó Y anda en la cochina calle A él no le importa Por él antes mejor Hasta se le ríe en la cara Y le presume Con esas prostitutas Que se la pasa ahí Parchando todo el tiempo Y presumiendo en las redes sociales Con esos hijos de putas maricas Que se la pasa metido En esas tinas En esos jacuzzis Rompiéndose el culo Ahí con los otros manes Eso es lo que le importa O sea Antes le va a restregar Todos los lujos Y eso a la señora En serio Este tipo ya es un peligro Este tipo ya es un peligro Para la sociedad A lo bien Que la biografía Del man amerita Es una película De Martín Scorsese Hacia igualito Estafas Así como Igual Street O eso El tipo Yo creía que era El sucesor De David Murcia Pero el tipo Lo superó Con creces El tipo Superó con creces A David Murcia Si a David Murcia No yo que sepa Esa pirámide de MG Nunca llegó a nivel internacional Y vean Este tipo hasta estafa Gente de los Estados Unidos Esto ya es otro nivel O sea Si el Si el tipo Quería ser alguien La vida lo logró Pero para algo negativo Algo que me da Algo que me da Mucha vergüenza Algo que me da Mucha vergüenza Ahí lavándole el cerebro A las personas Y todo Y claro Es que este tipo Le quedó grande Ganarse la plata Como la gente decente Este tipo Le quedó grande Este tipo Le da ansiedad Trabajar en una oficina Le da ansiedad Trabajar Conseguir un trabajo decente Porque todo lo quiere fácil Quiere la plata fácil Quiere las viejas fáciles Y viejas buenas Que el man se levanta Que no hasta les Les habrá de cada Alguna que otra paja Me siento algo excitado Pero viejas que de cerebro Pocón, pocón Y eso es lo que este tipo hace Porque es que el tipo Le quedó grande Ejercer un oficio normal Porque es que él sabe Que si ejercer un oficio normal No va a poder crecer Y no va a poder ganar más plata ¿Y por qué? Porque el tipo No tiene una profesión Al tipo le quedó grande El estudio El tipo en el colegio Era de esos que Satanizaba prácticamente Ser intelectual Rendido en el estudio No, el tipo quería Poner de modo Hacer un cabez y hueco Porque para él Ser cool Era ser cabez y hueco Ser inteligente Le opacaba la imagen O sea, todo el cerebro Se le iba para esa nariz De mierda Esa nariz de vergo Que tiene Si han visto El man parece argentino Con esa nariz De hecho El man es re igualito A Yao Cabrera Hasta igual de porquerías De personas O incluso Yo creo que hasta este tipo Santiago Luna Lo supera Este tipo nunca nutrió La intelectualidad O sea, el tipo hasta Yo creo que era brillante El tipo tenía Algún momento de lucidez Pero él se esmeraba En volver De las pocas personas Que veo que se esmeran En ser más brutas Cada día Y claro El tipo Vio el estudio Como algo malo Le quedó grande estudiar Ahora esperas Terminó el bachillerato Y eso porque Solo iba a conseguirle Es que el tipo Era tan idiota Tan parandolero Lo que un día Le dio es que Por hacer copia En un examen Y tomarse la foto Y claro Y publicarla en facebook Haciendo copia Tenía profesores Del colegio agregado Y claro Lo pillaron Bien estúpido O sea Bien estúpido Hoy está bien ser menso Pero por qué llegar al abuso Por qué ese afán De romper récord ¿Por qué? Porque no nutren Esa mollera Esos productos De no nutrir Ese cerebro De ser un cabez Y hueco de mierda Donde todo el cerebro Se le va hacia la nariz Y a presumir Esa es la verdad Y como le quedó grande Tener una profesión Es que dijo Pues hombre Yo no quiero ser pobre Porque es que Qué boleta Tener un trabajo normal Y eso Y como no tengo una profesión Porque mi cerebro No me da para más Entonces me voy a meter En un legal Y como el tipo Es un cagado Porque se las da De muy bravo Con lo amenaza a uno No sé qué Les busca pleitos En las fiestas Yo me acuerdo Que había contado Que cuando se iba a farrear En el colegio El tipo siempre Le buscaba Pelear a los otros Y hasta es que Resultaba es Quedándose correa Con los otros Él era un idiota Y se las va a buscar Leitos y eso Para saber que Él siempre los reventaban O sea El tipo era re malo Peleando Era de chico malo Que no sé qué Y siempre le daban En la jeta Siempre perdía las peleas Un chino mucho más bajito Que él le totió la nariz Una vez en el colegio militar Con eso les digo todo El tipo es un patético Entonces cuando el tipo No tiene agallas Para lo malo Solo le gusta presumir Es que dijo Yo no puedo ser sicario No puedo ser narco Pero bueno Me voy a meter a esto En la mentalidad de tiburón Y con complicidad Pues del hermano Oiga Pobre señora Pobrecita la mamá De tener unos hijos De mierda Unos hijos estafadores O sea Que vergüenza Yo creo que esta señora Hubiera existido El aborto legal Y viniera alguien Del futuro Ah bueno Viniera su yo Del futuro A decirle Lo que está pasando Esa vieja abortaba Esos dos fetos Esas dos plastas Narizonas Porque es que Que le quedó Que le quedó Que le quedó grande El estudio Pues si yo Los ejemplos Del estafador Del hermano Yo creo que hasta Lo superó Quien sabe Esa plaga Esas plagas Esas plagas Se reproducen ahí Y o sea La gente se reproduce Y tienes dos hijos Iguales Y no Ojalá Ojalá Estos tipos Se hagan la vasectomía O O los castren Por pirón Porque Que O que tengan Otros hijos Estafadores Y eso Y así es O sea Y es que El tipo Es un ridículo Vea las fotos Que se toma Es que Ay fiesta De mi cumpleaños Y me divierte Cuando el man Subió esa foto Porque Que bandera Que bandera Dárselas como De muy importante Que no sé qué Y es que El tipo El tipo No quiere a nadie O sea El tipo Si no le importó Lo de la novia De hecho El tipo En el colegio Uno de los amigos Del man Los amigos cercanos Del colegio El tipo A mí me decían Que él solo Se la pasaba Con él Porque el man Tenía plata Pero que el man Le caía mal O sea Y los que son Todavía amigos Del man Reflexionan O sea Ese man No los quiere El man Solo quiere A su puto dinero Y ya Dejen estar Y de lambebotas Yo sé que De pronto En el colegio Los que eran Amigos del man Era porque Ay Santi Eres fara Me vas a presentar Gente Y me vuelvo fara Yo también A tus costillas Ok Eso ya pasó De moda O sea El paraísmo Ya caducó En el 2014 9 años O sea Ya dejen de estar Ahí lambiéndole Las botas Porque ese tipo Tira una mano A las botas Ay Santi Santi Eres el mejor Y claro Al tipo Se le sube el ego Entonces ya Esparchen a ese man O sea Dejen de estar Amigos del man Porque es que El man no quiere A nadie El man solo Se quiere al mismo Y a su puto dinero Ya El man no quiere A nadie más Bájense ese pajazo mental De hecho El man cuando se comenzó A meter en esas pirámides Chimbas En el 2016 Cuando estafó a sofrón Con esa mierda Del café de órgano El tipo Ya comenzó Como a ganar mucho dinero Y a crecerse Y a humillar A los propios amigos Que porque eran más pobres Que Que boleta Tomar vino En un andén Que boleta eso Que no sé qué Que boleta Vivir en arriendo El tipo Son un hijo de puta O sea No puede ver unos pesos En el bolsillo Porque ya comienza A humillar a las demás Personas A esparcear a sus amigos De toda la vida A humillarlos Que porque tiene plata Pero que a costa De que Y a presumirle A los demás De que culea Pero a quién Lo va a envidiar A usted Si usted se la pasa Culeando con manes Ahí Esos que se la pasa Metiéndolos en las tinas O sea Yo creo que Allá debe tener Esa ojete tan grande Que hasta allá Dentro del ojete De Santiago Luna Hay venezolanos Con cambuche Viviendo allá adentro Y si También se levanta Leas buenas Pero que Leas buenas Que se dejan Embaucar Porque el cerebro No tiene nada O sea Una vieja inteligente No le va a copiar A ese hermano O sea Si Recuerdo eso Que a veces Se arregla bien A veces Porque cuando se puso Esa foto Que les acabé de mostrar Esa foto Esa peluche De oveja Y eso es una bandera O sea El tipo es un ridículo Y si Podría levantar Las viejas Pero Viejas huecas Una vieja inteligente Se da cuenta De si dicen Que este tipo Es un patético Es más Cuando yo le hice El meme al man Y yo mostré El chat que tuve con él Y los audios que mandaba Mis compañeros de la universidad Me decían Que ese tipo Era un ridículo O sea Me decían Uy no Que man tan ridículo Y razones no falla O sea Los únicos que lo ven Como un dios Son los putos Fanboys Lambebotas Que están detrás De la fama del man Esa es la verdad Así como es de vacío De vacías y básicas Son sus amistades Las viejas que lo siguen Los amigos Y la gente que le lambe las botas Y claro Cómo no se iba a ofender Ese hijo de puta Con ese meme Que le hice El primer meme Que le hice Sí claro Era un meme de revo Pero es que Prácticamente Lo estaba poniendo Al descubierto De que era un estafador De mierda inconscientemente Claro Cómo no se iba a timbrar Venga No me exponga a mí Porque es que de pronto Comienza a llamar mucho La atención Con el tema de las pirámides Y ya después Me van a boletear Las cosas que estoy haciendo Por debajo de cuerda Pero tranquilo amigo Que nada es para siempre Y gracias a eso Fue que le comencé A coger más fastidio Bueno le comencé A coger fastidio Al mal El man antes No me caía mal Pero Desde que pasó Lo del meme Si dije Este man va a ser mi puta Este man va a ser mi puta Y le comencé a hacer memes seguido Lo comencé a curtir Aquí en youtube Y es que Dos memes son una chimba O sea Es que es el típico Mentalidad de Turonio Uno dice Yo no le quiero hacer Más memes al man Pero es que El man da papaya Y hasta ahora Sale los putos medios De comunicación Y que me toca pues Hacer videos sobre el man Justo cuando creí Estar fuera Me vuelven a meter No le dejan descansar A uno Y claro Como no se iba a ofender A ese hijo de puta Si es que Es que le estaban exponiendo Pero es que Nada es para siempre O sea Se pone a boletearse O sea Están de malas Que por Por ser un avaricioso De mierda Que no le basta Con la plata Que ya tenía Viviendo allá En la 153 A ver Que es un barrio Eso es en cedritos Platino No me acuerdo Es en un sague Pero es un barrio Bastante Creo que es Estrato 6 No le basta Con toda esa plata Que tiene Y con los chanchos Que está oliendo Porque ahorita Está re gordo O sea Yo le digo El chancho Empresario de cariño Porque es que Ese tipo de tanta Plata que tiene Ya está sin gordos Y todo Hasta ya tiene Gordos en la nuca Tiene tantos gordos En la nuca Que un zancudito Le pica la nuca Y ese Esa nuca Es como un fango Para los zancudos Se hunden los zancudos Entre tantos gordos Que tienen esa nuca Y antes publica A veces en facebook Ay como se desactiva El mobo gordo Pues primero Deje de robar A la puta gente Para ver si se queda En la puta pobreza Y comienza a aguantar Hambre y baja de peso Gordo de mierda Oye Tranquilo viejo Y claro O sea El tipo no le importó Con el tema De la novia Eso Mandarle a la boca Del lobo Y por qué Pues porque El tipo es un avaricioso De mierda Pero vea Por lo avaricioso Tan de malas Que es que El crimen pasional Se volvió viral O sea El tipo no se da cuenta Que ahorita El tema Del feminismo Y todo eso Está muy de moda Y que pensó Que le iban a matar A la novia Y no se iba a volver viral Pues tan de malas Que sí Porque casos Como el de la deja Han habido hasta peores Pero tan de malas Que ese caso Se volvió famoso Ah Como es de saladita Y si como le dirían Los chupabolas De mierda De Santi Luna Ay Santi Tan de malas El Santi Luna Tan de malas Nuestro Santi Nuestro querido Santi Que la cosa Se volvió viral Y que la gente Lo fue investigando Que la gente Fue investigando El caso Y resultó que Salió en todos Los medios De comunicación Hasta este Curtió Vicky Dávila O sea Yo sé que Santi Tú querías ser fara Desde que estabas En el colegio Me acuerdo que Una vez que te llamé Cuando estábamos En séptimo Y nos pasamos Al colegio San José Me dices Ay no Mi único interés Es ser popular No sé qué Y desde la primera clase Ya le estaba Lambiando a un chino Que era Re famoso Bueno no era famoso Pero digamos que El tipo era como Participativo Se la pasaba Como buenas leas El tipo era humilde Para qué O sea no Era así de rico Entonces vio que Él era como De los famosos Ahí del salón Entonces ya comenzó A lamberle Que no sé qué Así era Yo por eso Yo no seguí Parchando con él En octavo Yo creé En mi propio grupo Bueno yo no lo creé La gente se me fue Acercando Y fui creando amigos Con los que al día de hoy Me sigo hablando Que a diferencia Del man Yo nunca los estoy Humillando ahí Aunque claro Yo no es que tenga Mucho dinero Pero O sea no Amigos sinceros Amigos que Al día de hoy Están ganando Buen dinero Por su trabajo Por su inteligencia Y no me están Humillando a mí Ni me están Humillando a sus amigos Ser caros Siguen siendo Igual de humildes Y amigos No eran tan famosos Pero bueno Y qué pasa Es que eso no importa O sea no Lo que le importa La calidad de las personas Mientras que a Santi Luna Sí se puso a humillar A sus amigos De toda la vida Y vea Hasta allá sales En los puntos noticieros Qué vergüenza Lo curtió Vicky Dávila Y todo eso Lo pusieron a investigar Creyeron que eso Lo iba a hacer Si la gente Se iba a centrar En el gringo Y eso Pero la gente Se ve que en internet Le averiguan hasta la madre Y resulta que Te averiguaron la vida Y bueno Pese a eso Pues la culpa No era A la larga Judicialmente Pues el chino No tenía nada que ver Pero Es verdad que Alman ya lo están Investigando Por enriquecimiento Ilícito Yo creo que Desde antes de la noticia Ya lo estaban Investigando Alman Y bien merecido O sea así Como hacen control Por el narcotráfico Controlen esas pirámides Que son una sal Para la sociedad Son una ralea Para la sociedad Son un parásito Para la sociedad Y claro Viste papá Y te volviste más famosa Pues la dián con mayor veras Te iba a investigar Y tan de malas Un mes después Se le cae la cannabis medicinal ¿No? Esto ya no es divertido Es triste Este tipo Si es muy salado Que creyó Que iba a estar en la cima Toda la vida Creyendo que iba a poder Humillar a todo el mundo Y creer que podía Mirar a los demás Desde un mirador Y decir Ay no miren Como humillo la gente Siempre voy a estar En la cima No vea Su pirámide se le cayó Y más cuando es algo ilegal Eso que si le iba Que si iba a estar allá arriba Que si iba a estar allá arriba Humillando a la gente No vea Ahora se te devolvió todo Y bien hecho Bien hecho Y ojalá le caiga Se le siga cayendo Todos esos negocios Porque estar Entonces yo no estoy en contra Que la gente gane buen dinero Solo que lo gane en legal No estar ahí estafando Embaucando A la pobre gente Que de por si Que todo está tan caro La gente ganando Así un pinche mínimo Como para que Caigan en la ingenuidad Es que la labia Que les dice esta gonorrea Invirtiendo la poca platica Que se gana Con el suerte de su frente Creyendo que van a ser Multimillonarios Y ahora Eso también es para que avispen La plata fácil no existe No le quedan a esas pirámides O sea Escuchen plata fácil Y desconfíen Ya Hay que acabar con esas pirámides Con guardar dinero En tus redes sociales Hay que acabar con esas gonorreas Que son un cáncer Para la sociedad Esto les digo O sea Solo les digo Este tipo Es una asquerosidad Y me alegra Que se le haya Bueno no No me alegra Que se haya caído La igra a cannabis Porque a la larga El tipo sigue teniendo Su plata Pero por lo menos Que ya la gente Lo esté madriando En las redes sociales Al final del video Les voy a dejar Todas las madriadas Que le están pegando O bueno No todas Sino algunas Recopilaciones Que hice Las madriadas Que le están pegando Que creyó Que él era un intocable Que así como Cuando yo le hice el meme Se puso a martirizarse En su facebook Y la gente Lamberle las bolas Lo que hice fue Yo cogerlo de puta Y ya después Sus propias consecuencias Ya saliste En los medios De comunicación Yo sé que siempre quisiste Ser para Quisiste ser popular Pero no así O sea No saliendo En todos los medios De comunicación Porque eres un estafor De mierda Porque metiste A tu novia En la boca De lobo Con un gringo Pobre perra Oiga Pobre perra Yo sé que pronto Ella no era una santa Pero no se merecía Esa clase de novios Que tenía O sea El gringo Y este tipo Luna Que la prostituía Solo para traerle Plata a él O sea Le da vergüenza O sea Ojalá Este tipo Lo sigan madriando Y ojalá Los sigan desenmascarando Y algún día Cometa una cagada Tan grande Que lo pueda Evadir a la justicia Entonces yo haría Mi despedida De los videos De siempre Pero Los voy a dejar Al final Con Los putazos Que le están pegando Al más Ah Y hay un meme Y un meme Que le hice al man En tipo video Quiero que lo vean Entonces Los dejo con eso Si llegaste hasta aquí Eres un crack Y Disfruta los memes Y espero que te haya gustado Este video Y compártelo Con tus amigos Pues si Marcia Imagínate amiga Me llegó la notificación De la fiscalía Que me van a meter presa Vaya Maldita vieja desgraciada Esta que vive como a cuatro casas La maldita pelomocho Esta la pelosoco Imagínate Marcia Yo que culpa tengo El hijo que tiene 14 años El hijo me metió Una mondaquera anoche Ah Que culpa tengo yo El pelado vino aquí anoche Me tocó como a las 2 de la mañana Yo la abrí Estaba lloviendo Incluso Yo le dije Ay tú que haces aquí El pelado no Que necesito para decir Me prestas algo Para abrigarme Para secarme Yo no sé en qué momento Pasó lo que pasó Imagínate cuando yo voy al cuarto Cuando veo esa monda Con la que está sacando Ese pelado Imagínate yo Ni para decirle Vete de mi casa Yo aproveché La situación en el instante Imagínate Marcia Pelado para que El pelado culera sabroso El pelado Tengo una huevera Mira Tiene esa monda Con la porruda Gruesa Tiene esa cabeza gorda Imagínate Yo ni para decirle Que no Porque tú sabes Cómo soy yo La ansiada Cuando hiciste El pelado cogió Me echó dos catarros En el botón del culo Cuando siento El mondacón adentro Imagínate Marcia Yo parecía Una mica albina Para lo nuevo Eso me cogió Marcia De esa forma Me volteaba Como el patacón Imagínate Yo ni sé Cómo explicarte El pelado culera Sabroso El pelado Tiene severa De garrote Grandote Tiene un sable Imagínate Yo estoy Que coja el pelado Y le digo Que se venga Y vivir conmigo Cuando yo sentí Esa monda Que me estaba Partiendo todo el alma Marcia Imagínate Y ahora viene La maldita La vieja Esta La terrible Que le dijeron Que el hijo Vino aquí Hasta mañana Y me culió Ay yo Que culpa tengo Yo le dije Que viniera Yo aproveché La situación Y recordaré Vivir Marcia Eh Yo le dijeron